bienvenidos a mi canal nube rosa y lila yo soy sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy unos hojaldrillo rellenos que os van a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y para elaborar los vamos a necesitar una lámina fresca de hojaldre un huevo nata para montar o crema para batir con un mínimo de un 30% de materia grasa azúcar cucharadita de queso crema y para decorar utilizaremos unos frutos rojos diferentes y un poquito de azúcar glas recordad que todo lo vais a encontrar detallado a final del vídeo ya abajo en la casilla de información lo primero que vamos a hacer es estirar bien la lámina de hojaldre con la ayuda de un rodillo de cocina hasta que nos quede bien lísita y ahora como veis estoy dividiendo la masa en cuatro tiras a la larga y ahora la dividiremos en diferentes cuadradillos así que marcamos más o menos y pasamos ya a hacerlos nos ayudamos y que nos queden más o menos todos iguales pues ahora cogeremos cada uno de los cuadradillos y le vamos a hacer un corte en las esquinas así en dos de ellas que serán las que solaparemos hacia el otro lado mirad veis nos tiene que quedar así no sé si lo podéis apreciar pero queda abierta una esquina y abierta la otra ahora cogemos y muy sencillo esta punta la llevamos al cuadrado interno y está al opuesto os tiene que quedar así tal cual veis la ponemos un poquito bien y la acabamos de situar ya tenemos la primera lista las vamos dejando ya en una bandeja de horno con papel vegetal ahora con la ayuda de un tenedor les punteamos la zona central para que no nos crezca en desmesura y ahora ya lo pintaremos con huevo batido para que una vez entre al horno nos quede más dorado y crujiente así que lo pintaremos todo bien por todos los recovecos y nos vamos para el horno que lo tenemos precalentando a 180 grados arriba y abajo sin aire y los tendremos de 15 a 20 minutos una vez veamos que están dorados y han crecido ya los tenemos listos así que acabo de pincelar y nos vamos para el horno mientras tenemos el hojal en el horno aprovecharemos ya para montar la nata así que como veis yo incluso el recipiente donde la voy a montar ya lo tengo frío para que así sea mucho más fácil le añadimos ahora todo el contenido de la nata que también lo hemos tenido muy muy frío y ahora con unas varillas eléctricas la vamos a ir montando hasta que empieza a dejar surco después le añadiremos ya el azúcar mirad ya la tenemos en ese punto donde veis empieza a dejar marcado ya el surco por el que pasa la varilla así que ahora es el momento de añadirle ya el azúcar lo iremos haciendo a poquitos así en forma de lluvia vamos integrando y seguimos añadiendo y ya por último esa cucharadita de queso crema ahí va nuestro secretillo y ya la tenemos mirad qué maravilla y qué textura tiene está genial así que la vamos a pasar ahora a una manga pastelera con una boquilla rezada y después de 20 minutos ya los tenemos listos mirad qué bonitos han quedado ahora vamos a dejar que se enfríen un poco y los rellenamos ya y decoramos con esa nata que hemos elaborado antes y ya como veis estamos pasando a decorarlos así que ponemos primero una base de nata montada le rellenamos toda esa base y ahora ya lo decoráis al gusto yo he elegido unas frutillas pero podéis elegir lo que vosotros más os guste podéis ponerle también media fresa un poquito de melocotón en almíbar lo que más os guste y vamos a ir haciendo el resto pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy ya habéis visto que es súper fácil de elaborar y queda riquísima así que espero que os animéis a hacerla y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto